Hola amigos de youtube sean bienvenidos a este nuevo vídeo espero que les guste y esperen el especial de Halloween próximamente x de bueno suscribanse para más contenido sabroso y suculento de terror y den me gusta a los vídeos también comenten que yo responderé sus comentarios x de y compartan en sus redes sociales y compartan con su familia y amigos y no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo sin más que agregar que comience el vídeo bueno los hitotsume kozo son aproximadamente del tamaño de un niño de 10 años y se asemejan a los monjes budistas por sus calvas su característica más distintiva es que tienen un solo ojo gigante en el centro de la cara y una larga lengua roja por lo general no causan ningún daño y se dice que de repente aparecen y sorprenden a la gente es un tipo de ikai relativamente inofensivo por eso se puede decir que su comportamiento también podría entenderse en términos del kakakasa o baque tal vez porque no realizan obras malas cuando se les representa en imágenes a menudo se muestran tiernos o humorístico hitotsume kozo se le representa llevando tzu se supone que a este ikai no le gusta los frijoles pero sin que nadie lo supiera hitotsume kozo pasó a tener el tzu como su comida favorita además se dice que está relacionado con el tzu koz los hitotsume koz toman la apariencia de un koz un monje en el entrenamiento pero también existe la teoría de que vienen del rica y del monte irei el ichigan y toasisi con frecuencia se pueden ver en kaidan ensayos y material folclórico moderno pero la historia de que dan oino suede sagui que es la más conocida en yotsuya edo vivió un hombre llamado ojima yakiemon que se dirigió hacia la finca de la familia samura y asan uno por negocios y esperando en la habitación apareció un koz de unos 10 años de edad que enrolló y desenrolló un pergamino colgante en el tokonoma una y otra vez cuando yakiemon le advirtió sobre el jugar una broma el koz dijo lo mandó a callar mientras se volteaba y sólo había un ojo en su cara yakiemon gritó y fue enviado de regreso a su casa por los dueños de la finca según la gente de la finca este tipo de cosas extrañas suceden alrededor de cuatro o cinco veces cada año pero no pasa particularmente nada malo se dice que los hitotsume koz aparecen con más frecuencia afuera que en el interior de las casas según el aizu kaidan shu cerca de onshino ch naizu akamatsu una chica conoció a un niño que tenía ocho o nueve años de edad que le preguntó si quiere dinero y al responderle que si se ve que el rostro del niño tenía un solo ojo y la niña se desmaya justo allí en el okayama no kaidan en kamimoni maidani kumenan distrito de kune prefectura de okayama había una carretera de la colina llamada hito kuchizaka y en el pasado cuando se caminaba por la noche una luz azul brillante junto con un hitotsume koz aparecería y los que son incapaces de quitarse debido a la sorpresa y el miedo serían lamidos por una larga lengua en representaciones del ica y del período edo tales como el yaka izukan el bakemono zukushi y el bakemono emaki fue representado bajo el nombre mito sube también en osu se llaman hito su manado en rakugo las personas con un ojo aparecería al norte de edo en un campo vacío ri salió a capturar uno para mostrarlo como exposición en aras de ganancia y encontró un niño de un solo ojo cuando intentó llevárselo hubo un gran alboroto y se vio rodeado de un gran número de personas siendo capturado en la región de kant hay la leyenda que en la noche de kotoika el octavo día del segundo mes y el octavo día del doceavo mes en el calendario lunisolar vendrían de aldeas de la montaña junto con un mi caribaba y se pone una cesta de bambú frente de las casas con el fin de expulsarlos en kotoika en el pasado había muchas regiones en que las personas no hacían su trabajo y permanecían confinadas en sus hogares pero en algún momento este ritual de aislamiento en la casa se interpretó como temor a los monstruos y una teoría dice que estos monstruos son los hitotsume koz y el mi caribaba kunyo y anahita cree que los yokai son kami que han llegado a la ruina y cree que los hitotsume koz son kami de montaña caídos hay varias regiones que tienen la leyenda de que los dioses montañosos tienen ojos cruzados y dado que tienen un ojo era una manera común de decir ojos cruzados esto también se originó a partir de los espíritus divinos de la montaña además hay indicios de que existían personas que perdieron una pierna y un ojo como sacrificio en viejos rituales y según los cazadores y leñadores en una leyenda relacionada con los dioses de la naturaleza se puede vislumbrar a dioses atípicos que toman una apariencia con un ojo y un pie aparte de esto los que trabajaban en la fundición de hierro en un tatara varios perdieron un ojo y hay una teoría de que se relaciona con un dios de un solo ojo amenoma y totsu no kami que trabajadores del hierro han puesto su fe y fin aquí termina el vídeo espero que les haya gustado suscribanse para más contenido sabroso de terror y den me gusta a los vídeos también comenten que yo responderé sus comentarios y compartan con su familia y amigos y compartan en sus redes sociales y no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo nos vemos en un próximo vídeo sin más que agregar adiós